Ya extrañaba hacer este tipo de videos, pero este video definitivamente era necesario, amigos. El argüende saben que es lo mío, ¿no? Pero en este caso sobrepasaba las expectativas relacionadas a un argüende. Bueno, ahí les va. Todos los domingos, en las mañanas, por lo general, me levanto a tirar la basura. Ahí vemos el camioncito bien padre. Pero en este pueblo donde estoy, prácticamente la tasa de los que han tenido malas ondas con lo del COVID, pues han tenido una tasa que ha incrementado a 87 personas por semana. Bueno, pues ahí les va la explicación del por qué. Es fácil de detectar por qué todos los días sigue habiendo incremento en este asunto. Este chavo o chava, no sé qué sea lo que estamos viendo, el que alcanzamos a ver por un instante, fue el que me inspiró a hacer este video. Y no precisamente por lo extravagante de su peinado, sino porque, bueno, primero que nada, la fila está totalmente fuera de mantener distanciamiento social, como se pueden dar cuenta. Espérense, antes de que empiecen a regañarme, déjenme decirles que yo sí. Puse mi costal o mi bolsa de basura de tal manera que me mantuviera alejado del cuate este que les enseñé, porque estaba pisándome prácticamente las talones. Bueno, ahí les va. Traté de ser cuidadoso a la hora de grabar para poder reflejar el ángulo perfecto para que puedan ver dónde está puesta mi bolsa de basura y cómo el chavo este ahí va encima. No nada más es este chavo, sino es toda la gente como tal que la fila no la están respetando y pues todos están pegaditos. Yo, si alcanzan a ver a esta señora que está enfrente de mí, yo sí tengo más distancia. Bueno, ahí traté de disimular un poco, no se pudo. Sigo manteniendo mi distancia, pero va a haber un momento en el que voy a poder mostrarles el desorden que se está originando detrás de mi bolsa. ¿Por qué digo desorden? Porque el chavo este no respeta, no trae cubrebocas y encima de todo, pues por razones, por cositas así de sencillitas, pues la gente no hace caso a las autoridades y pues por ende ahí vamos a echarle la culpa que las autoridades y eso, y no es así. La misma gente tiene todo bajo control, pero por alguna razón siente que expanderse va a ser la fila más grande y lo va a hacer que sea más tardado. O sea, son segunditos, segunditos. Ahí está el chavo, vean mi bolsa, si es así se alcanza a ver, y el chavo está pegadito a mi bolsa, porque de no estar mi bolsa estaría pegadito a mí. Ahí está mi bolsa, ahí está el chavo y está exactamente a menos de un paso de lo que debería estar cuando debe de estar por lo menos metro y medio. Sigan viéndome a mí, yo sigo teniendo mi distancia y hasta el final los mismos cuates de la basura están haciendo que el que viene atrás, pues obviamente para agilizar las cosas, me imagino, pero valiéndoles pues el distanciamiento. Es real que la gente definitivamente está muy desinformada de qué cosas pudieran ayudar a esta situación. Ay, yo entrego bien bonito mi basura y todo eso, pero por el otro lado ya le están hablando al chavo que estaba atrás para poder acercarse y poder entregar su basura y poder hacer un desorden como todos sabemos que es casi casi lo nuestro. Ahí está, ahí lo podemos ver, nunca se despegó, ahí lo tengo pegadito, pegadito, pegadito y pues bueno, esto definitivamente sabía que lo tenían que saber porque esto sí ya se pasó de lanza. Esto creo que definitivamente sí lo podemos parar, pero pues si evitamos este tipo de cositas pues obviamente vamos a ver una mejoría, pues por supuesto que enorme. Bueno, espero que les haya entretenido el video amigos, no se trata de pues aquí echarle bronca a nadie, pero pues bueno, ya por lo menos se entretuvieron un ratito viendo las fallas que suceden en nuestro México lindo y querido. Saludos, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video.